Cordial saludo, Maestro Leymartin, un gran abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, y nuestros agradecimientos a quienes manejan la parte técnica, Luis Enrique Ríos en Barranquilla, Ricardo Bedoya en Bogotá, saludos, periodista Moisés Montalvo. Recuerde que confianza es el sentimiento de poder hacerlo. Si tiene voluntad de ser, ello le dará la posibilidad de hacer. Pero el talento sin disciplina es una burla de la naturaleza, como me decía mi maestro y mi amigo Juan Gosaín. Confianza es el sentimiento de poder hacerlo. Hay un colega mío, a quien entrevisto en mi libro Líderes que enseñan, quien se llama Camilo Cruz, y me decía en una oportunidad que él cambiaba la frase, hay que ver para creer. La cambiaba por otra que decía, hay que creer para poder ver. Hay que creer, pero hay que trabajar. Afortunadamente trabajar es hermoso, es muy lindo. De hecho, otro colega mío, Joaquín de Posada dice que en momentos de crisis hay que trabajar más, hay que orar más, hay que rodearse de amigos, hay que hacer cosas, hay que moverse. Porque si uno se acuesta a rumiar los problemas, los problemas crecen. Y adicionalmente, lo reitero, uno no debe enfocarse en el problema, sino en la solución. No se enfoque el problema, enfóquese en la solución. Reglas que nunca fallan para conseguir triunfos, hay que plantearlos antes y hay que planearlos antes. ¿Para dónde es que va usted? ¿Qué es lo que quiere? Un colega mío, Gonzalo Zuluaga, decía, la vida nos hace dos preguntas. La primera pregunta que nos hace la vida es usted, ¿para qué es que es bueno o buena? Y la segunda, ¿usted qué quiere conseguir? Cuando usted diga para qué es que es bueno y qué quiere conseguir, ha hecho gran parte del recorrido. Después lo que hay que hacer es actuar, porque las ideas nada valen sin la acción. Por el atajo fácil, normalmente no se llega al éxito. Todas las cosas que valen la pena en la vida requieren un esfuerzo. Y hay que hacer ese esfuerzo. Pero hay muchas personas que quieren el resultado sin pagar el precio. Y hay que persistir. Y hay que luchar. En mi caso personal, llevo 47 años leyendo, escribiendo y trabajando. En 47 años no he tenido un solo día de desempleo. Días de descanso sí, pero nunca he conocido el desempleo. Me han dicho que es muy duro. Pero hay que moverse. Hay que moverse. Éxito no son golpes de suerte. Éxito es planificación. Es trabajo. Es hacer las cosas. Es aprender de los errores que uno cometa y aprender de los errores de los demás. Equivóquese todas las veces que quiera. Pero no se equivoque. Tres veces de la misma forma, porque una persona que se equivoca tres veces de la misma forma quiere decir que no aprende. Bueno, los invitamos a mi seminario-taller Así se habla en público. Presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Escríbame. Conferencista germandias arroba hotmail punto com. Y acabo de abrir mis cuentas en Instagram. Arroba germandias sosa. El sosa mío se escribe s-o-s-s-a. Y también acabo de inaugurar mi Twitter. Arroba gdias sosa. Ese sosa se escribe s-o-s-s-a. Por ahí voy a estar enviando mis mensajes de positivismo y mis enseñanzas. Y yo reitero lo que he dicho siempre. Los medios masivos de comunicación no pueden ignorar lo que ocurre en Bogotá, en Colombia y en el mundo. No lo pueden ignorar, pero tienen la obligación moral y el compromiso social de abrirle espacio a las personas que escriben libros, que editan seminarios, a las personas que le ayudan a los demás, a las personas que hacen buenas cosas por la sociedad. Esa cantidad de madres sustitutas, esa cantidad de personas que trabajan en las noches, que luchan por hacer un mejor país. Esas mujeres que son mujeres cafam. Hay que abrir las puertas y las ventanas y los micrófonos para las cosas buenas. Me despido con esta reflexión. Le pregunto a Ricardo Matamala, profesor de los Andes, por favor formule las reflexiones que desees sobre el trabajo, sobre el acto de trabajar. ¿A usted qué se le ha ocurrido sobre eso? Y contesta, creo que el trabajo dignifica en la medida en que seamos coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. Hay quienes dicen que el trabajo es tan aburrido que hasta nos pagan por hacerlo. Si todos los seres humanos lográramos disfrutar haciendo lo que hacemos, el trabajo sería realmente una de las actividades más hermosas de la vida, y no simplemente algo por lo cual nos pagan un sueldo para sobrevivir, o simplemente una cosa que tenemos que hacer. Ahí les dejo esa reflexión. Un gran abrazo para el maestro Leymartín, pero especialmente un gran abrazo, un afectuoso abrazo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. ¿Qué pretendemos con estos informes? Dar conocimiento, dar ánimo, dar entusiasmo y dar esperanza. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.